Entonces dice el verso que está en Colosenses capítulo 1, versos 25 y 26 Por lo tanto, soy hecho un ministro de acuerdo a la dispensación de Dios que se me ha dado a mí para ustedes Que es el de completar la palabra de Dios Y dice el verso 26 El mismo misterio que ha sido o ha estado oculto desde las edades y desde las generaciones Pero ahora se ha hecho manifiesto a sus santos Entonces dice el 26 aún El misterio que ha estado oculto de edades y de generaciones O desde las edades y las generaciones O sea, fíjense que dice edades Oculto de las edades es que es antes de que existiera el tiempo Y oculto de las generaciones es Entendemos que es antes incluso de la aparición o la creación de Adán Dice acá Pero ahora es hecho manifiesto a sus santos Y sigue el 27 para recordarlo ¿A quién es Dios? Quiere que sea conocido cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre las naciones El cual es Cristo en ustedes, las naciones, la esperanza de gloria Cuando estudiamos este verso Habíamos entendido que Durante todo el Antiguo Testamento A partir de la formación de la nación de Israel La salvación había sido de los judíos Pero vemos que acá en esta dispensación que ha sido dada al apóstol Pablo Ya Cristo no está en la nación de Israel Sino que está en las naciones Recordando también el verso que está en el capítulo 28 del libro de los hechos En que vemos que se menciona Es el capítulo El verso 28 del capítulo 28 Que donde Pablo menciona A los... Voy a ponerlo acá 28, 28 Donde Pablo menciona Que la salvación Le dice a los judíos en la ciudad de Roma Que de una vez se produce la sentencia de Isaías Capítulo 6 Versos 9 y 10 Que es el enseguecimiento que Dios produce A la nación de Israel El cual es el último que produce Y que está registrado En el Nuevo Testamento En los libros que pertenecen A lo que se conoce como Nuevo Testamento Es el último enseguecimiento Declarado a la nación de Israel A través del apóstol Pablo Entonces una vez que la nación es enseguecida El apóstol Pablo Estaba buscando la tapa Bueno El apóstol Pablo Dice que la salvación Es enviada a las naciones Y ellas escucharán Sabemos como hemos visto Que esto se refiere A A la dispensación De la gracia de Dios Que es enviada A las naciones Bueno Voy a continuar Utilizando la concordancia Con el propósito De separar O diferenciar Este misterio Que hemos encontrado Que no se encontraba En las escrituras Del Antiguo Testamento Y cabe decir también De lo que conocemos Como el Nuevo Testamento Ya que En la época En que el apóstol Pablo Reveló O Explicó Este misterio Revelado Por Dios No estaba O no se conocía En el Nuevo Testamento Entonces lo que quiero es Buscar Utilizando Una concordancia Separar Este misterio Separarlo De las demás Escrituras Entonces voy a poner A un lado Voy a poner Acá al lado izquierdo Voy a poner El misterio El misterio Porque así lo denomina El apóstol Pablo En el En el libro A los Efesios Y en el libro A los Colosenses Entonces pongamos El misterio Y acá Y acá A este lado Voy a poner Así Las demás Escrituras O sea Están incluidas El Antiguo Testamento Y lo que Conocemos En nuestras Biblias Como El Nuevo Testamento O sea que serían Todos los libros De la Biblia Estamos tratando De diferenciar Este misterio Del cual El apóstol Pablo Reveló Principalmente En las epístolas De la prisión Cuando estaba en Roma Prisionero Y vamos a separar Esta nueva revelación De las Demás Escrituras O sea Tanto el Antiguo Como el Nuevo Testamento Sabemos que como Las epístolas De la prisión Son siete libros Creo que se Pone así El siete Siete Libros Entonces Si sabemos Que la Biblia Contiene Sesenta y seis Libros Entonces Sabemos que Entonces serían Cincuenta y nueve Libros Los que En los que No está contenido Esta nueva Revelación Entonces voy a buscar En una Concordancia Voy a buscar En una concordancia El término Fundación Con el objetivo De ver Algunos Textos Ya que estamos Analizando la Biblia De una manera Textual Lo que más se pueda Literal Ojalá Ojalá tomando El contexto No solo El contexto Cultural Histórico Y entonces Dándole la importancia Que se le debe dar A la Revelación O la inspiración O la inspiración Dada por El Espíritu Santo Tratando de no Espiritualizar El mensaje Voy a buscar Entonces En una concordancia Por el término Fundación Para ver Que versos Encuentro Que me ayuden A establecer Diferencias Comparando Textos O sea Versos Que estén En Los libros De la Biblia Del Antiguo Testamento De los Evangelios De las Epístolas Escritas Durante El periodo Del libro De los Hechos Y entonces Comparando Para que Establezcamos Diferencia Entre Particularmente En este término De fundación Entonces Voy a buscar En esta concordancia El término Fundación Voy a tomar Dos versos Uno Que pertenezca A A un texto Tomado De uno De los libros De El Misterio Y otro texto Tomado De Algún libro Que Que Pertenezca A Las demás Escrituras Como acabo de decir Entonces Hay un texto Acá Voy a tomar En cuanto a Textos Que Que estén Incluidos En Las demás Escrituras Voy a tomar Un texto Que está En Hechos Vamos a ver Si se alcanza Hechos Hechos 3 Particularmente Creo que es El 21 Bueno Bueno y De acá Voy a tomar Cualquiera De los que le di Ahora Como puede ser El de Efesios Voy a ponerlo acá Dice acá El Misterio Bueno Libros Voy a tomar Entonces voy a borrar acá Voy a tomar Un texto Que esté Ya sea El de Efesios 3 Verso 9 O el de Colosenses Incluso Hay más Textos Por ejemplo En la carta A Tito Capítulo 1 Y bueno Y como ya he leído El de Efesios 3 Y el de Colosenses 1 Aquí está El de Efesios 3 Lo menos Como el verso 9 Otro El de Colosenses Capítulo 1 Hay otro Que está En Tito Vamos a ver Si alcanza Acá Yo creo Que sigue pronto Otro Que está Acá En Tito Capítulo 1 Versos 1 y 2 Y anotemos También El de Segundo Timoteo Versos Particularmente 1 Capítulo 1 Verso 9 Aquí Vemos En estos De acá Que se refieren A Algo Que Viene Desde Antes De la Fundación Entonces Voy a tomar Primero El de Hechos Capítulo 3 Verso 21 Y dice Así Ese texto Vamos a ver Si lo tengo Acá Dice En el capítulo 3 Cuando está El discurso Del apóstol Pedro Dice Así Voy a tomarlo Desde Desde El 17 No Tomarlo Desde el 19 Arrepiéntanse Arrepiéntanse Por lo tanto Y conviértanse Para que sus pecados Sean borrados Cuando los tiempos De Refresco Vengan De la presencia Del Señor O sea De Jehová Y dice el 20 Y él Envíe A Jesucristo Quien antes Fue predicado A ustedes Y ahora dice El 21 Dice el 21 Eh Quien El cielo Debe recibir Hasta los tiempos De restitución De todas las cosas Que Dios Ha hablado Por la boca De sus santos Profetas Desde la fundación Del mundo O como dice acá Desde que el mundo Comenzó Te repito El verso 21 A quien los cielos Deben recibir Hasta Los tiempos De restitución O esto significa También Restauración De todas las cosas Que La cual Los santos Profetas Que Dios No perdón De todas las cosas Que Dios Ha hablado Por la boca De todos Sus santos Profetas Desde que El mundo Comenzó O desde la fundación Del mundo Entonces vemos acá Como Este texto Que tomado El libro De los hechos Nos habla De De eventos Que han sido Anunciados Por los profetas Incluso Desde que el mundo Comenzó Hechos Sobre La restauración Del reino A Israel O sea La restauración De todas las cosas Lo cual va A ocurrir Cuando Se presente La segunda venida De nuestro Señor Jesucristo Y entonces Esto lo quiero Comparar Con cualquiera De estos textos De acá Yo podría Tomar por ejemplo El de Tito Capítulo 1 Versos 1 y 2 El de Tito El de Tito